Hola, queridos seguidores de mi canal Wachandlearn, bienvenidos a mi canal han llegado los primeros fotogramas de la película de amor protagonizada por Alil Brahim Ceyhan y su novia Slatur Kolu. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Alil Brahim Ceyhan y Slatur Kolu, una de las parejas más populares del mundo televisivo turco, dan el paso ahora al mundo del cine. Finalmente se revelaron los primeros fotogramas de la película de amor que protagonizaron y los fanáticos recibieron estos fotogramas con gran emoción. La película no sólo cuenta una historia de amor, sino que también añade una nueva dimensión a las relaciones de la vida real de la pareja. Dirigida por el famoso Ahmet Kural, la película se rueda acompañada de las fascinantes vistas de Estambul. En las primeras imágenes, las miradas amorosas y las escenas románticas de Alil Brahim Ceyhan y Slatur Kolu llaman la atención. Especialmente la belleza única del bósforo crea un telón de fondo perfecto para las escenas de la pareja. En una escena, se ve a la pareja teniendo momentos románticos en un barco con vistas al bósforo. Detrás de la cámara, el profesionalismo y la armonía del dúo impresionaron al equipo de rodaje y al director. El guión de la película se inspiró en las relaciones de la vida real de Alil Brahim Ceyhan y Slatur Kolu. La película revela los altibajos, los momentos apasionantes y las dificultades que enfrenta la pareja. El guionista logró llevar a la pantalla la sinceridad de la vida real y el vínculo emocional de la pareja. Especialmente la historia del encuentro de la pareja se describe en una escena emotiva de la película. Los fanáticos parecen no poder contener las lágrimas durante esta escena. Slatur Kolu impresiona con su actuación en la película. Tur Kolu, que en esta película llevó su exitosa interpretación en series de televisión un paso más allá, refleja con gran maestría la profundidad emocional de su personaje. El joven actor, que hará vivir al público momentos emotivos, especialmente en las escenas de llanto, parece obtener la máxima puntuación de la crítica cinematográfica. Alil Brahim Ceyhan llama la atención con sus escenas románticas en la película. Ceyhan, quien también es conocida como una persona romántica en la vida real, lleva a la pantalla los momentos románticos que tuvo con su amante con gran naturalidad. Especialmente su química con Slatur Kolu hace que las escenas de la película sean realistas e impresionantes. Según información del set de filmación, se supo que Ceyhan improvisó algunas escenas y dichas escenas fueron incluidas en la película. Con el lanzamiento de los primeros fotogramas de la película, las redes sociales quedaron literalmente destruidas. Los fanáticos afirman que están esperando el nuevo proyecto de la pareja con gran entusiasmo y no pueden esperar a ver la película. Especialmente la base de fans de Alil Brahim Ceyhan y Slatur Kolu se ha ampliado aún más después de que la pareja participó en este proyecto. Si bien los fotogramas de la película de la pareja se comparten en las plataformas de redes sociales, los comentarios y mensajes de apoyo de los fanáticos llaman la atención. El director Ahmed Kural, en sus declaraciones sobre la película, afirmó que fue un gran placer trabajar con Alil Brahim Ceyhan y Slatur Kolu. Kural destacó que la profesionalidad y la armonía de la pareja jugaron un papel importante en el éxito de la película. Kural también habló de los agradables momentos vividos durante el rodaje de la película y dijo que hicieron un buen trabajo con el equipo de rodaje. Emoción en la noche de gala. Los preparativos para el estreno de la película ya han comenzado. La noche de gala se llevará a cabo en uno de los lugares más prestigiosos de Estambul y nombres famosos del cine turco se darán cita en esta noche especial. Parece que Alil Brahim Ceyhan y Slatur Kolu deslumbrarán con su elegancia en el estreno. Los fanáticos de la pareja esperan con gran emoción los momentos del estreno. Los fanáticos de la pele. El álbum 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 de la pele.ansá el adoro. El álbum de la pele.anita. El álbum de la pelea�.e.el. de los álbumes. Gracias por ver el video.